Por fin, ya está aquí la nueva temporada. Después de cuatro meses. Ya era necesario este cama. No sé qué nos esperará, espero ver. Pero no sé, no comento mucho, es que yo soy una persona de pocas palabras. Y de por sí se me ha dado... Se me ha sido muy difícil hablar con los demás. Pero tal vez aquí sea diferente. Ok, vamos a ver. Me pregunto cómo se verá el trailer. Uy, de la temporada, sí. Ok, la banal. Esta es nueva, ¿no? La que sí. No sé por qué me recuerda tanto a Team Fortress. El puerco de spin, que yo sí le digo a esta skin. Alá, esta mamá, ahí sí. Te damos la bienvenida a la agencia. Uy, pasé vuelta y mora. Hablaron muy bien sobre ti. Este es tu escondite. Compre el pase de batalla para reclutar a este equipo de agentes. Miaúsculos. Un sicario felino capaz de soportar cualquier lametón. Midas. Midas. Una mente maestra con un toque dorado. Maya. Una especialista de la personalización. Maya. 3.8 millones de aspectos. Y mucho más. Es personalizable, ¿no? Un yate. No sé por qué me recuerda a Kayak. A lo largo de la temporada, completarás misiones para conseguir una versión adicional a tus agentes de pase de batalla. Espectro o sombra. Elige sabiamente. Espectro o sombra. Que cambiarán el destino de la isla para siempre. Tu futuro comienza comprando el pase de batalla. Consigue tu equipo de agentes. 1500 monedas B. Y objetos completamente nuevos. ¡Uh! ¡Bueninas! El futuro está en tus manos. Sabemos que tomarás las decisiones correctas. Buena suerte. Al 185. Puede ser que se desbloquea todo oro, ¿no? ¡Uh! ¡Es Deadpool! Eeeh... A ver... Soy yo el nuevo atiendo secretos del pase de batalla. ¡No! ¡No jodas! En serio, Deadpool es quien secreta de esta temporada. A ver, por lo que entiendo... Esta temporada va de agentes secretos, ¿no? O espías en este caso. Pero vamos a ver qué es lo que nos trae el pase de batalla. Agente Bananín. Tiene licencia para pelar. Iluminado. ¿Qué se está iluminado? Llámame. ¿Otro gesto? Vida de secuazos. ¿Mantalla de carga? Maletín de extracción. Esto es para caer. Una estela, entre comillas. Parece que es esto. Simonea. Maletín Bananín. Que en vez de armas tiene Banan. Secuaz. Conjunto Fuerza Bruta. Muéstrate. Quiero cambiar de arma, pero... No sé por qué no me deja. Ah, no, no, no. Ah. No, parece que no me deja. Espías. Vamos a escuchar la música. No sé por qué me recuerda a las... A las intros de Los Increíbles, la verdad. Oye, no está mal, no está mal. Esposalos. Moticono. Cortín y aplastón. Conjunto Fuerza Bruta. Parece un cuchillo. Sierra. Y un martillo. Estandarte. Agente del Caos. Simoneas. El duelo. Saqueadores de cuaces. A la muy grande esta moche. Agente NIN. Abreviado. Gran botín. Uh, este le quiere bien a una sting que yo tengo de un pack. Maletín de dinero. Asalto a la montaña. A ver, por lo que veo hay un yate ahí. Y una base, entre comillas, oculta. Habrá rayos o solo es estética. Yo creo que es estética. Brutus. A ver, la skin. Aspectos. Espectro, sombra. A ver, espectro. Sombra. Como que el casco no combina. A mí, al parecer. Creo que es que voy a preferir mejor espectro. TNT. Este estilo, no sé por qué no es el que le he visto antes. Mochila, rollo. Conjunto forjado, medida. Estandarte, una granada. Bombas fuera. Conjunto de mecha corta. Monta la onda. Ah, que copiada, que copiada. Esta cosa se está pareciendo al ápex. Uh, a free fire, entre comillas, dicen ahí. Ojo de la tormenta. Bombardeado. A ver, camuflaje rojo. Otra 100. TNT trauma. No sé por qué este pico me recuerda a la temporada de los caballos. La 2. Casi similar. Caída explosiva. Conjunto de mecha corta. Explosión salvaje. Un banner. Mensajito de texto. Agente Bananín. Espectro. A ver, yo nunca he sido fan de los trajes blancos. La verdad. Cion Monedas. Explochila. A ver, con una grana. Dinamita. Nespray. Salto de conejo. A ver. Pasos laterales. El mundo entero está de tu lado. Me pregunto yo. De idea, ¿dónde habrán tomado los nuevos bailes? TNTina. Es que... No está mal. A ver. Espectro. Espectro. Más bien. Más bien sombra en este caso. Espectro. Más bien sombra. Más bien sombra. Arcoiris. Calico A ver, nuevo camuflaje Animado parece Con las patitas doradas Bananacha A ver, el pico para mi parece muy simple la verdad 100 monedas Felicidad felina Ay, que es esto Es una bola de estambre Con ratones granada dorados Ok Mian Pandemonio, a comer Transvenzar Ah, así que puedes avanzar con este también Mientras Todo está bien Ok, si un bote basur está ahí Arañazo arraigado Parece copia y pega de los de alter ego Solo que está desdorado Otra 100 Espina Ah, otra vez Espina, un graffiti Esquilepes Uh, este está guapo Tienes todo el esqueleto, el pescado como ala Origen Spectro Sopa de letras Mmm, fortnite Mmm, fortnite Otra 100 Miaosqueteros Los tres mosqueteros Me pregunto que serán esos tres puntos que están en Un secreto Supongo yo Tendré que ir a investigar Ay, Dios ¿Qué es esto? No sé por qué Este me recuerda al de Pokémon Y que es a hard Estuvo horrible ese gesto Miabúsculo Está mamá Hasta mueve el espectro Un foto gato musculoso A ver el sombra Uh, color negro Ojos rojos Y la cicatriz Espectro Solo blanco Y estrellitas en los ojos Niveles perdidos Espina contra banana Oli Otra 100 ¿Qué es esto? Una mariposa Un pescado Es que se nota que tiene pelaje Uy, no sabría ese que es Tu amigo fiel y flotante La cosecha Cosecha de bugis Veo ahí Mochila de aventuras Mochila de aventuras No sé por qué Me recuerda a esto Ahora de aventuras Espada legendaria de leyenda Espada legendaria de leyenda Otra 100 Otra 100 Bobones Aguas peligrosas Esta es nueva localización ¿No? Es una roca en forma tiburón Y a la vez es base Yamacornio express Yamacornio express Este que era ya ven con el conjunto de la Bombardera arcoíris El vuelo legendario Oli despega Otra 100 Agente Bananín Estilo sombra Este si me gusta Árbol poderoso Otro grafite Destino de mezclilla Sky Puede ser como Un mundo bizarro A ver Estilo sombra Negro y púrpura Me gusta A ver El espectro Uff Mala combinación De colores Verde y café Imperio dorado No sé si las dos armas Que estoy sosteniendo Aquí son Nuevas O se aproximan A venir Yo supongo Lanzamiento de moneda Me pregunto si Hay cara o escudo O si es que varían Diferente No parece que siempre Salen bien Toque dorado Uff Esas referencias A Go Bombardero Banana Va al conjunto Banana Yo vi De copitos Le quería Ragnarok Otra 100 Pico especialista No sé por qué No sé por qué me Recuerda Un Tomahawk Un conjunto Forjado a medida Del hacha Favorita Del especialista En equipos Combate Jefe Estándar Estándar Rosas Rey dorado A la comida Literal dorado Pero Vivo muy largo El pico Sin límite Debe Sin límite No sé por qué me Debe No sé por qué me Otro Sandarte Otra 100 Daga dorada Como que la temática va de una vez todo dorado Una telaraña Una visión dorada Recuerdos de mías Camuflaje dorado Rebote Rebote sin parar A ver parece que por lo que he estado leyendo En las descripciones de Caslin Como que tienen ventajas Midas A ver su aspecto normal así me gusta Sombra A ver solo negro acá Condorado Espectro Esto es lo que quería ver yo A ver mesa de desafios Esta el mapa Por secciones Sesión informativa de brutus 40 mil Por cada desafío Si parece que es por secciones Desafíos sugeridos Desafíos de estilo Ah solo me falta Dos más y tengo 500 pavos Todos los desafíos Ok De agentes De agentes Que es esto 13 27 41 55 días Están bloqueadas Están bloqueadas Están bloqueadas Para que como las ellas se desbloqueen A ver esto ¿Qué pasa? ¡Muyendo! ¡Muyendo! No! 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 A ver qué pasa si giro aquí Nada, ¿no? ¿Y aquí? Eliges obviamente tu elección final es permanente Así que si elijo la facción ya no la puedo cambiar nunca Sí, parece que tengo que esperar a tiempo Ser bóveda de mejora Hazte la skin que tiene 3.8 millones de estilos Crea tu maya Ok Todo peinado, tatuajes Alpeinado Predeterminado Bob Cola de caballo Hada Tatuajes Predeterminado Psicodélica Tinta Flor Serpiente Mangas 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 Camisetas y mangas Las botas Bota 2, 3, 4 Con fleje marrón Ártico De jungla Urbano Gris Verde Oscuro Es igual en los anteriores pero con todo Chaleco Gris Cinturón de munición Militar Cinturón de munición El casco El casco Cinturón de munición Gafas Cinturón de munición Cubo Cinturón de munición Sombrero oscuro Pantalón Marrón Ártico Jungla Urbano Gris Verde Igual que los otros Pintura facial A ver si se nota tanto el cambio Maquillaje Pintura de guerra Pintura de guerra 2 Tierra Bufanda Gris Rojo Verde Morado Rosado Grey Celeste Anaranjado Blanco Negro Azul Y café Y aquí Puedo jugar con los colores Ok Próximamente Yo supongo Este será el nuevo evento ¿No? Y esto El signo de interrogación Entre comillas Digamos la guarida De Deadpool Computador ¿Qué quieres ahora? Si quieres volver a ver a ver a Deadpool Envía 950 monedas Subes y marca el pase de batalla Quiero darle pero a la vez no Mejor me espero A ver A ver no hay nada más que puedo hacer aquí No A ver esto Asignación diaria Oh ¿Qué es lo que veo aquí? La semisina Está ledirigida Y la nueva La arma que se filtró Así que este es el mapa Que supongo yo Que son los desafíos diarios ¿No? Ok Yo creo que sí es Bueno yo creo que hasta aquí lo dejaré Chao ¿Qué es lo que se filtró? ¿Qué es lo que se filtró? No